Futbaristas, me da mucho gusto como siempre que se pasen acá por su canal y hoy tenemos una mirada diferente a todo este escándalo, noticias, lo que puede ser la noticia de la década en el fútbol, de que Messi ha pedido al Barcelona irse. Aquí te tenemos todas las reacciones en el mundo del fútbol. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué opinan los aficionados más recalcitrantes del Barcelona? Ya vieron esos videos virales. Messi es un pecho frío que deja al equipo después de un 8-2 o se quedará siempre en la memoria del Barça. Ahora vamos dentro del bar con estas reacciones y opiniones más chistosas, enojadas, racionales sobre la partida de Messi del Barcelona. Vamos dentro del bar. Bien, ya estamos dentro del video. Gracias por estar con nosotros. Hay que suscribirte y activar la campanita para hacer seguir creciendo esta comunidad. Soy Santiago Mayo, aquí están mis redes sociales y arrancamos con la encuesta de hoy. ¿Cuál de estos jugadores que militan o han militado en el fútbol español pone nombre a un club en Costa Rica? Keylor Navas, Oscar Duarte, Ricardo Zapriza, Celso Borges o Joel Campbell. Te tengo la respuesta más adelante. Bueno, vamos a arrancar entonces dentro del video con las fuentes confiables de Messi, porque aquí no hablamos por hablar. Pues esta noticia se dio el martes 25 de agosto, cuando Messi, a pesar de que se anunció ya nuevo técnico con filosofía culé, croifista, tiquitaca y todo lo que un barcelonista añora, pues ahora la contraparte dijo, señores, me quiero ir y me voy. Yo de principio pensé que era presión para que el presidente, Josep María Bartomeu, pues dimitiera, pero incluso ya anunció a Trincao como fichaje. Pero son fuentes muy, muy confiables y además cercanas a este canal que nos lo confirman. Por ejemplo, Marcelo Becler, que es muy apegado al Barcelona, de hecho vive en esa ciudad, y en 2017 fue el único que dio la primicia de que Neymar se iba al PSG con la cláusula pagada de 222 millones de euros. El español también fue el primero que dijo que Messi se iba del Barcelona. Y ahora asegura que su destino es el Manchester City, así lo dijo. Son fuentes completamente confiables las que confirman este cataclismo en el fútbol, así que tienes que poner mucha atención. Pero aquí hay un punto importante, futbolistas, y es que Messi no solo dejará al Barcelona después de múltiples fracasos en la Champions, y eclipsando a lo que hizo CR7, por ejemplo, cuando dejó al Real Madrid en 2018, que se fue ganando la orejona. No, además de que se va después del 8-2 del Bayern Múnich, lo hará por la vía de los tribunales. Poco se dice de esto, les explico. La cláusula de rescisión de Messi es de 700 millones de euros. El Barça aprendió de la elección de Neymar y por eso le puso ese precio. Pero hay otra cláusula en su contrato que le permite irse gratis al final de esta temporada que ya terminó. Y no necesariamente cumplir su contrato hasta 2021. El problema es que ese apartado en su contrato venció el 31 de mayo de este año. Pero, como la temporada se alargó de manera legal, digamos, Messi y su nuevo club apelarán eso del contrato, ya que todo esto se alargó con el coronavirus y se iría gratis, gratis. Así que el Barcelona no solo tiene el problema de reestructurar su plantel, de haber pasado la vergüenza más grande de su historia en la Champions, sino que, aparte de todo, no le ingresará ni un solo euro por la partida de Messi. De 700 millones de euros a nada. Increíble, ¿no? Pero es completamente cierto. Bueno, y ahora, como te lo prometimos al principio, tenemos ahora las reacciones. Van a ver ustedes y yo cómo reaccionó el mundo del fútbol y del deporte en general a la salida de Messi del Barcelona. Muy distintos los medios, los aficionados, sus compañeros, los futbolistas, los youtubers y, por supuesto, lo más importante que tiene un club, que es la afición. Primero vamos con los medios. Por acá, TN Sport dice, Messi comunicó al Barcelona que se quiere ir. Es un medio argentino cauteloso e informativo, pero lo hace de buena manera. El Sport, Messi comunica al Barça que quiere marcharse. Yo me imagino al director del diario Sport llorando, ¿no? Cuando redactaron esto. Bueno, Diario Az dice, Messi pide marcharse. Así tal cual la prensa de Madrid. ESPN destaca los números de Messi como culé. El final de una era pone y, por supuesto, resaltando los 634 goles en 731 partidos. Fundo Deportivo, otro diario catalán que deben estar llorando todos en redacción, dice, Messi comunica al Barça que quiere irse gratis. Ese es el apartado que les acabamos de comunicar, que muy poca gente lo ha tomado en cuenta. Fox Sports, Messi ya tomó la decisión sobre su continuidad en el Barcelona. Así lo vendía este medio internacional también. Y Diario Marca, otra prensa de Madrid, dice un poco de lo mismo, ¿no? Que Messi se va del Barcelona. Finalmente, Diario Le, que es el más popular y con más seguidores de Argentina, que, por cierto, hizo una encuesta en su portal de internet sobre cuál sería la mejor opción para el futuro del argentino, poniendo clubes como opción. El más votado en esa encuesta de Diario Le fue el Manchester City con el 50%, así que no están tan errados los argentinos, ¿eh? En segundo lugar, votaron un 16% para el PSG con el sueño de verlo junto a Neymar y Mbappé en ese tridente. Y en tercer puesto, increíble pero cierto, el Newell's All Boys con 13%. Y para verlo junto a Cristiano en la Juve, 9%, el Manchester United, sutil 3%. De esta manera reaccionaron clubes y aficionados. ¿Qué opinas también de esa encuesta? Like si te gustó o si piensas que puede llegar el Newell's All Boys, pues déjalo en los comentarios. Vamos ahora a cómo reaccionaron los compañeros. Otra faceta del adiós fue sin duda la reacción de los futbolistas y el mundo de este deporte. Puyol destapó la cloaca, ¿eh? Con su tuit, respeto y admiración, leo todo, me apoyo, amigo. Un mensaje de un barcelonista recalcitrante, pues muy mal para Puyol. Y todavía Luis Suárez poniendo abajo los íconos de aplauso. La verdad que esto, pues periodísticamente, ayudó muchísimo. Puyol destapaste toda la verdad. Otros que se mostraron fueron Arturo Vidal, cuando a corralas a un tigre pelea, dijo. Y Río Ferdinand diciendo que Frank Lampard y su Chelsea van por Messi en este mercado de fichajes. ¿Tendrá razón Río Ferdinand? Y ahora llegamos, futbolistas, a mi parte favorita. Los aficionados. Primero, un hincha argentino que recuerda la promesa de Tito Vilanova, que en paz descanse por cierto, de nunca dejar al Barcelona, haciendo referencia al tratamiento que el Barça le pagó a Messi cuando estaba en las fuerzas básicas en la Masía para ayudarlo a crecer. Porque sí, aunque no lo crean, Messi era aún más bajito. Vamos a ver. Vaya, es el club que te pagó el tratamiento, chavos, no te vayas. Igual yo te voy a seguir bajando hasta muerte. Pero no te vayas del Barça, por favor. No te vayas. Te pago el tratamiento, se ha agradecido, mi amor. Querido, se ha agradecido, Messi. Por favor. Por favor. Aparte, te lo pidió Tito Vilanova, te lo pidió. Que murió de cáncer, pobre tipo. Un grande fue. Por favor, Messi. Hacelo por Tito. Hacelo por Tito. Por Tito Vilanova, hacerlo. Que te lo pidió encarecidamente antes de morir. Por favor, Messi. Si no te vayas del Barça, te lo pido. No te vayas. Increíble, ¿no? Pero cierto. Y el que se volvió más viral, que también llegó a las lágrimas, muy mal por los malos deseos de todo en la vida, el joven aficionado del Barcelona, que dijo que no quedará en la historia del club Messi así, llamándole enano y demás. Veamos. Te hablo a ti. Puto traidor. Puto traidor. Como te lo he dicho. Y cuando llegaste a nuestra hermosa institución, no tenías ni un peso en el bolsillo. Te abonamos a la familia, te dimos un hogar, te dimos de comer. Y así nos lo devuelves. ¿Te parece, Lionel? Darle el gusto a los madridistas. En esta situación, nos hace ocho goles el Bayern Múnchen. El puto Bayern Múnchen nos mete ocho pepazos. Y tú nos abandonas. Así nos devuelves todo lo que te dimos. Este escudo, tío. Este escudo te dio todo. Te dio una vida, te dio dinero. Te dio un hogar. Te hemos salvado la puta vida, Lionel. Y así nos lo devuelves. Ojalá que te vaya muy mal en la vida, tío. Jamás te lo perdonaré. Jamás te lo perdonaré. Es que no me lo creo, tío. Messi, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? Yo no te lo puedo creer. De veras que no te lo puedo creer. El FC Barcelona merece mucho más. Y tú, tú eres una persona, pero el club es mucho más grande. Tú eres alguien que pasará y ni siquiera quedará recordado. Messi, Messi, Messi. ¿Que quién es Messi? ¿Que quién coño es Messi? ¿Qué me importa, Messi? Somos el club Barcelona y saldremos más fuertes. Te odio. Te odio, enano. Ojalá que te vaya muy mal en la vida. Tú, Antonella, Thiago, Ciro. Mateo, el puto Mateo. Que todos se ríen del puto Mateo. ¿Qué coño tiene el puto Mateo para reírse? Te irá muy mal. Te arrepentirás y vengaremos esta traición que nos provocas. Hasta nunca, enano endemoniado. Bueno, pues este aficionado sí que estaba muy, muy molesto. Esperemos que fuera solamente tema del calor, ¿no? Pero al igual que Pep Guardiola, que también se le olvidó mencionar, abandonó al Barcelona. Primero por dinero y luego después de un fracaso en Champions. ¿Qué tiene este club que todos se bajan del barco? Como dijo Luis Figo, ahora con lo de Messi, otro más. Figo fichó del Barcelona al Real Madrid. ¿Qué opinas de todo este tema? Déjalo en los comentarios. ¿Qué reacciones te parecieron más interesantes sobre la partida de Lionel Messi del Barça? Muy, muy diferente a lo que se dio con Cristiano y el Madrid, ¿no? A mí no me gusta compararlos, pero él se fue campeón. Y el Madrid ya es campeón de liga. ¿Qué tanto lo extrañarán? Déjalo aquí abajo. Y vamos con la respuesta de la encuesta que tuve al principio. ¿Cuál de esos jugadores que militan o han militado en el fútbol español pone nombre a un club? Sí, a un club en Costa Rica. Keylor Navas, Oscar Duarte, Ricardo Zaprisa, Celso Borges o Joel Campbell. Pues muchas felicidades a los que aceptaron porque Ricardo Zaprisa, este es un hombre fundamental en la historia del fútbol costarricense. Y esto a pesar de ser un jugador nacido en El Salvador, de familia española y estudiado en Barcelona. Sin embargo, Ricardo Zaprisa es muy, muy reconocido en Costa Rica. Militó muchos años con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Y además de eso, participó como tenista en los Juegos Olímpicos de París 1974. A principios de los años 30, Zaprisa se marchó a vivir a Costa Rica, donde su pasión por el fútbol lo llevó a dirigir a la Selección Nacional. Y fue uno de los fundadores de un club que se creó ya luciendo el apellido, el Deportivo Zaprisa, que por muchos años tuvo la inversión y el manejo de mexicanos con Jorge Vergara y su grupo OVNI Life. Así que ya sabes, Zaprisa es el apellido de alguien que fue exfutbolista y ex técnico de la Selección de Costa Rica. Muchas felicidades a los que aceptaron. ¿Qué opinas del tema de Messi? ¿Qué opinas de las reacciones, de las lágrimas, de todo lo que pusieron los medios y sobre todo sus compañeros? Déjalo aquí abajo en los comentarios y lo vamos a estar platicando. Hay que suscribirse, activar la campanita. Soy Santiago Mayo, aquí aparece en mis redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.